Estoy muy mal posicionado aquí Lo sabía, es que Era de esperarse Estaba contando con tener un poquito de suerte Pero no fue el caso La habéis traído aquí también con el directo, pero Ya veo que todo está Bastante mejor Estoy viendo al que menos hace Aunque el que menos hizo Es yo ahorita Ush Estoy mirando al compañero para Ver que no esté haciendo trampita Sube rápido Quedan 15 segundos Quedan 10 segundos Quedan 5 segundos Vale Muy pro El FEDAX está en línea y funcionando Ya me siento otra vez motivado Es que a veces tengo crisis existenciales Pero hay que superar las crisis existenciales Muy de mi generación las crisis existenciales Estoy recargando O bueno De nuestra generación Entonces Porque también es un Un polluelo Te ayudo a abrir muchacho Si lo precisas Ya aportamos Aunque sea un poquito Y ese Se lleva a su pepo Queda uno de los enemigos Esto muerto está Ah no ya Supongo Oye Lo único que tuve que hacer Fue dar dos tiritos Los compañeros Solucionaron Por otra forma Les hice ahí Un poquito de La ayuda Rompiándoles el muti Y el tal Nadie Tengo que recargar Drog activo No funcionando Debería haber puesto un Anomal Por si de algún loco esto sale Hay que recuperar el FEDAX Este piroso no me está distrayendo Pero no se muerda No se muerda No se muerda Porque que lo que se muerda Ya Enfim No me lo puedo creer, y preciso cuando... Ah, eso sí fue un mal timing, mal timing por mi parte, que no pasa nada. Tips para un buen juego individual. Toca ser prudentes, aquí abajo sí era muy complicado para hacerlo individualmente. La osa. La osa para nada cariñosa. ¿Las escaleras ya? Cambiando cargador. Colocando sensor relativo. Nada como lanzar armas, oye. ¿Sabes alarmas? ¡No es la leche! Los locos no van tan buros como yo. A ver... ¿Dónde ha matado el compi? Supongo que ya lo mato del otro. Con la calma. Me ha tocado. Faltan 15 segundos. Solo está vivo uno de los atacantes. ¡Ah! Con la espalda, ¡qué perro! ¡A Sami corre, perro! ¡Uy, muy buena! Está como atractiva esa tarjeta de a Sami. Creo que tiene el corte de... ¿Aitana? ¿Tuso? Esa no es Tuso. Esa es gitana. ¡Barrera activada! Ahora sí muerde la ampolla. La imagen de cámara está en marcha. ¡Marica! Desapasiona se piro. Todo listo para pincharles el culo. Cámara en posición. ¡Viva! 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 ¡Voy a recargar! ¡Cubrime! ¡Recargando! ¡Voy a recargar! 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 ¡Voy a recargar!